¡Monstruoso, Julia! Y en el programa de mañana, Cleo Benile. Acuérdate, Cleo, debes prepararlo de memoria. Ni recetas, ni notas. De acuerdo, las regias recetas de los de Neil. ¡Oh, hola, Monstruita! ¿Qué? ¿Cuéntamelo todo? No, no, no. Sí, vale, tal vez. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada. Julia, te agradezco que me dejes tu receta de tu suplé de manzana podrida, pero no me dará tiempo a memorizarlo antes de clase. Hola, chicas. ¡Skara! ¿Qué tal el campamento de telepatía? No tengo palabras. Estoy pensando en un número entre... El 6 y el 29. ¡De alto voltaje! ¡Skara Screams tiene telepatía! Puedo darle las tarjetas con las recetas de Julia y podrá leérmelas desde otra habitación. ¡Skara es una monstruita genial, pero como oye lo que piensa todo el mundo, le cuesta concentrarse! Solo tiene que leer lo que pone en las tarjetas, que podría salir mal. Hoy voy a preparar mi mundialmente célebre suflé de manzana podrida. Bueno, escara, leíme los ingredientes. Cuatro tazas de leche entera. Y añadimos cuatro tazas de leche entera. Un kilo de manzanas podridas recientes. Esa monstruita me derrite cuando la veo. Necesito cinco litros de nitrógeno líquido para enfriarme. ¿Cinco litros de nitrógeno líquido? Cinco litros de nitrógeno líquido. El número 24 le va a ver las orejas al lobo. Veinticuatro tazas de harina, once pulseras de cuero y una taúfón. Ahora lo meteré en el horno y en apenas unos minutos podremos saborearlo. Pero... esperaré para mi matrícula de honor. ¡Ah, todo el mundo fuera! ¡Que va! Presiento que estás... Enfadada. No hace falta leer la mente para eso. Gulia, vamos a tomar un bocado entre clase y clase. ¿Te vienes? Invita a Dios. ¿Ah, sí? Digo, sí, claro. No seas plebeya, no estás tan liada. Estás ahí con tu ordenador, como todos los días. Si cambias de parecer, sabes dónde estamos. Liada, te calla. Gulia, no sé qué hacer. Tengo que arreglarme el pelo para la velada de directores de esta noche. Pero estoy empantanada con el papeleo. Gracias, Gulia. Estoy impecable. Sí, pura sangre. Sí, pura sangre. Tú también. ¡Párrate! Agüita está congelada. No sé cómo, pero está perfecta. ¿Cuándo vas a publicar el próximo número de la chismosa espectral? Lo siento, Internet no va. Y no sé cuándo lo arreglarán. Ya funciona. Por fin puedo publicarlo. De liada, nada. Si sigues en el mismo sitio. Tampoco es que el instituto se vaya a caer a cacho si te tomas un descanso, ¿sabes? Es hora de que la chismosa espectral os ponga al día de lo más gótico de la temporada. ¡Oh! ¡Arrea! ¿Qué apuesto corcel viene por ahí? ¡Oh! Un chico nuevo en el insti para morirse. ¡Oh! ¡Un chico nuevo! Lo que faltaba. Pone que se llama Archer. Más competencia. Hola, guapetón. Qué raro encontrar un potro como tú en un instituto como este. Buen intento, gatita sureña. Yo te enseñaré el arte de la seducción. ¡Oh! ¡Pero qué menina tan patosa! ¿Te importa ayudar a una gata en apuros, parcherón? ¡Oh! ¡Será mío! ¡Oh, cielo! Ni se ha fijado en ti. Yo seré su amazona para el almuerzo. ¡Ni lo sueñes! ¡Oh! ¡Si alguien pudiera ayudar a esta gatita indefensa a bajar las escaleras! Me voy a sentar con él y le echaré el lazo. ¡No le pongas las garras encima! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Cómo se te ocurre! Pues ya ves. ¡Hay que parar! Teresa, ¿te has vuelto loca? ¿Quieres fastidiarnos el espectáculo? ¿Zonjamos esto de una vez por todas? ¡Sí! ¡Vamos! Vale, ¿quién de las dos te gusta? Mejor pensado. Quédatelo. No es mi tipo. Oh, te lo agradezco mucho, pero yo soy mucha yegua para él. Tengo el mapa. ¿Quién está listo para un día megavóltico? ¿Una carrera por el laberinto? Yo no pienso correr en ningún sitio. El equipo que consiga salir del laberinto en el menor tiempo saldrá en la Gaceta Macabra. ¿Y quién va ganando? Miau, ¿de verdad creéis que unas cabezas de chorlito como vosotras vais a superarnos? Vuestro récord es historia. Tenéis media hora. Buena suerte. ¿Tú qué opinas, Laguna? A la izquierda parece más corto. ¿Alguien quiere palomitas? ¡Como queráis! Sin mapa, no hay récord. Espero que al menos podamos salir. Llevamos caminando una eternidad. Llevamos cuatro minutos, Cleo. ¿Qué ha sido eso? ¡Mani! Es un minotauro. Se supone que son grandes expertos en laberintos. Seguro que nos ayuda a salir. ¿Qué ha pasado? Huellas de pezuña. Por ellas, pequeñitas. ¡Mani! ¿Qué te pasa? ¡Me he perdido! Soy el único de mi familia que no sabe cómo salir de un laberinto. Además, esto está plagado de criaturas terroríficas. ¡Corred! ¡Vamos! Veintinueve minutos. Enhorabuena, monstruitas. Vais a salir en la portada. ¡Vamos! ¡Mía! ¡Qué collar tan aterradoramente bonito! ¿Verdad que es una pasada? Me lo ha regalado Claude. ¿Puedo probármelo? Está bien, pero ten mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡Ha caído! ¡Al gran abismo! Lo siento muchísimo. Lo recuperaré, te lo prometo. No, no lo entiendes. Está en... ¡El gran abismo! Lo he perdido para siempre. Tan alto. ¿Por qué estáis hablando del gran abismo? Se me ha caído el collar de Draculaura a la piscina, pero yo se lo traigo. Nadie, nadie se adentra en... ¡El gran abismo! ¿Por qué a todos les da tanto miedo? ¡El gran abismo! ¿El gran abismo? Frankie, la piscina de Monster High es la más profunda del mundo. Nadie sabe lo que acecha en sus profundidades. Pues me sumergiré en ellas. La culpa ha sido mía y lo solucionaré. No tienes por qué hacer esto. Le diré a Claude que... que... que lo he perdido. ¡Oh! ¡No, no, no! Yo arreglaré esto. Si vas a ir, yo te acompañaré. No sé a qué viene esa leyenda. El gran abismo es muy bonito. ¡Oh! ¡Mira, esa flor! ¡No es una flor! ¡Nada! ¡El collar! ¡Espera! ¡Se ha metido ahí! Tiene todo un tesoro ahí dentro. ¡Eh, tú! ¡Devuélveme eso! ¡Frankie no merece la pena! ¡Ah! ¡Frankie! ¡Es que no sabes que no conviene meterse con una monstruita con tortillas! ¡Y ahora dame ese collar! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Al bajar juntas, superamos nuestro miedo y le hemos hecho un favor al Instituto Enterobes. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mi calculadora T97X4! ¡Oh! ¡Creí que nunca volvería a verte, pequeña! ¡Hola, Cleo! ¡Córale! Y ni había notado tu presencia. En fin, eres tan prescindible. No te presentes para protagonista de la obra del Instituto. Yo nací para interpretar a Doloros y en el mago de Ogros. Pero tú no eres más vieja que las pirámides. Es un papel para una monstruita joven. ¡Como yo! Buena suerte, abuelita. ¿Abuelita? ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Mi abuelita! En este frasco hay agua mágica de la Fuente de la Juventud. Doloros y ya es mía. ¡Qué miedo, Cleo! ¡Vibrante! ¡Me han dado escalofríos! Mi instinto gatuno me dice que esta monstruita se trae algo entre vendas. ¡Toralei! ¿Qué estás? Sabía que habías usado algún elixir de la juventud. ¡Trae aquí! ¡Esas zarpas! ¡Dámela! ¿Qué ocurre? Comportan como Jacks hambrientos en hora de comer. ¡Tengo que quitarme años! ¡No! ¡Yo tengo que quitarme años! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Somos monstruos bebés! ¡Somos monstruos bebés! Seguro que hay alguna poción que revierta los efectos. ¿No? Sí, pero mi tatara, tatara, tatara abuela tiene que enviármela. ¡La segunda prueba es dentro de dos minutos! Señor, ¿dónde estará? ¿Puedo explicárselo? ¡Me ha echado uno de sus males de ojo! ¡Haber tenido las garras quietecitas! ¡No! ¡La culpa es tuya! ¡Qué gran presencia para el papel! ¿La de quién? ¡No! ¡La de ambas! ¡Ah! ¡Si son los monstruos pequeños! Venimos en nombre del gremio de la móvpeda. Debe de ser humillante. Y en la clase de hoy, contemplad este dechado de perfección científica. ¡Vaya trasto! Estoy regalando a vuestros globos oculares un dispositivo con unos poderes inigualables. Una máquina tan formidable y tan fastidiosa que... Señor cortado, señor cortado, acude a mi despacho. Un dragón ha provocado un incendio. ¡Entendido! Vuelvo en exactamente cinco minutos. Como alguien toque el dispositivo, toda la clase quedará castigada. Una máquina tan poderosa y formidable. Como bebé de Jack, siempre husmeando. Keith, nos la vamos a cargar por tu culpa. Tranquila, sí, seguro que no funciona. ¿Y yo cómo iba a saber que funcionaba? El señor cortado volverá dentro de cuatro minutos y como nos ve así, nos mata. Tiene que haber botón de inversión en máquina. Está muy lejos. ¿Cómo saltamos? Dejádmelo a mí. ¡Ya os lo dije! ¡Estoy que lo quemo, monstruitas! ¡Fantanos, bueno, bueno! ¡Queda un minuto! Sé un lobo bueno y ayuda a apretar. ¡Qué gran idea, Abby! Vamos, bueno, ahora solo tenemos que tirar de la palanca y podremos irnos. ¡Hay que pirarse a toda mecha! ¡Ya lo tengo! Uno, dos, tres. ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Estáis todos castigados! ¿Pero qué hemos hecho? ¿Quién le hará? Yo no he sido. ¡Eh, Robeca! ¿Qué haces con esa chatarra oxidada? No es ninguna chatarra, es para hacer mis deberes. ¿Cómo vas a escribir tus trabajos con esos cachivaches? Toma, usa mi portátil. O mi Dracu Tableta. Mi impresión. A ver, yo prefiero hacer las cosas como antaño. ¿Pero no es mucho más difícil con eso? A mí me parece mucho más gratificante. ¿Qué? Oh, deberíais probar. No, que faltaba. ¿Qué es este aparato tan raro? El proyecto de ciencia loca de Gulia. ¿Y qué hace? Algo que tiene que ver con el pulso electromagnético o no sé qué. El caso es que estoy aquí para que nadie le eche la zarpa y mucho menos tú. Ay, detesto esta época del año. Todos están terminando sus trabajos del instituto y nadie me presta atención a mí. ¿Qué? No permitiré que nadie se acerque. Tú tranquila. Murciélagos. Cuéntamelo todo. Y cuando digo todo, me refiero a todito todo. Va y me dice que no lo toque. Venga ya. ¿Qué voy a hacer? Romperlo. ¿Qué ha pasado? Lo siento. No me funciona el ordenador. Mi trabajo de literatura macabra. Y el de biología. Tal vez yo os pueda ayudar. ¿Es peligroso? Yo prefiero... Los murciélagos mensajeros tan eficaces como un mail. Tiene las mismas funciones que tu calculadora de última aberración, pero es mucho más divertido. Gracias por tu ayuda, Robeta. Sí, gracias, Robeta. Espero que hayáis aprendido que no deberíais depender tanto de la tecnología. Tengo que ver mis mensajes. Chicos, chicos, hola. Todo va según los planes. Nuestra creación está casi lista. Pero deprisa. Jackson, ¿tenemos todos nuestros ingredientes? Sí. Maestra, digo, Frankie. ¿Cómo pesa? Ay, mi espalda. Ayúdame a abrir a esta criatura. ¿No te has metido demasiado en el papel? ¿Por qué dices eso? Y ahora ponte tus gafas. Esto va a salpicar. No puedo mirar. Sí, esto está saliendo a pedirse boca. Siempre he querido saber cómo se hacen, pero no sé si tengo cuerpo para esto. Demasiado tarde para echarte atrás ya. Si a mí con esto no se despedazará. Llegó la hora de consumir los guantes. ¡Qué pedajoso! ¡Este biencita está casi lista! ¡Los brazos, las piernas! ¡Perfecta! Parece que esté viva. Sí, ahora llegó la hora de la verdad. ¡Nuestra creación cobrará vida! ¡Se ha fundido un plomo! ¡Y apenas queda tiempo! ¡Necesitamos más electricidad! ¡Ya lo tengo! ¡Franchi! ¡Podemos conseguirla de otra forma! ¡No hay otra forma! ¡Por fin! ¡Mi creación está acabada! ¡Y esta es la receta secreta de mi familia capaz de resucitar a un muerto! ¡Tachán! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡Ha resucitado! ¡Porra! ¿Quién iba a decir que Frankie se tomaría cocina y manualidades en serio? Sí, es como si se hubiera transformado en otro monstruo. ¡Ah, ah! No se prueba hasta que esté glaseado. ¡Oh, Frankie! ¡Es que estoy tan rico! Me moría de vergüenza. ¡Castigada! No sabía ni lo que había hecho. ¿Vosotras también? Sí, señorita Stein. Tú y tus monstruoamigas estáis castigadas. ¿Qué hemos hecho? Alguien de esta sala es el culpable y se quedará castigado hasta que obtenga su confesión. Bueno, señorita de Nile, estás ocultándome algo. Confiesa. Lo confieso. Fui yo. Ese maldito ídolo embrujó mi pizza. ¡Ve! Esa no es la fechoría a la que me refería. Siguiente. He sido yo. ¡Oh, no puede ser! Continúa. Me encantan estas muestras de perfume. ¡Oye! ¡Lo siento! Eso tampoco es. Siguiente. Solo lo hice porque el señor cortado iba a diseccionar a esas pobres e inocentes ranitas. ¡No! Siguiente. Es la pura verdad. Mi hermano se comió mis deberes. ¡No! ¿Fue porque quemé aquel libro? ¡No! ¿Mi taquilla? ¡No! ¿Los servicios, el teatro, la piscina? ¡No, no y no! ¡No! Espera. ¿Cómo pudiste incendiar una piscina llena de agua? Fue un accidente. ¡No! Total que me dijo ya sabes y yo le dije tú mismo y él en plan ¿en serio? No sé de qué me estás hablando, pero no. Alguien es el culpable. Uno de vosotros me ha cogido las gafas y exijo saber quién es. ¿Esas gafas? Oh, eh... Sí. Podéis marcharos. Ya era hora. Sabía que no había hecho nada. ¡Esperad! Mi pluma estilográfica. Uno de vosotros... En su bolsillo. Oh, gracias. Escandalera monta esa cosa y qué lenta es y qué escandalera. ¿Por qué no te compras un Naya Taúd? Me gusta mi máquina de escribir. No necesito más. Ya, pero no te puedes bajar juegos gratis como el... Este. Me pregunto por qué Draculaura no ha venido a clase. Sí, espero que esté bien. La última vez que la vi estaba en el patio. Estaba como poseída. ¿Qué haces? Te ha saltado la clase para quedarte jugando. Voy a apagar esto. ¡Eh! Una especie de bruja me está atacando. Solo tienes que lanzarle una botella de poción. Mira, dale aquí. Creo que Draculaura y tu hermana tienen un problemilla. ¿Cloth? ¡Retuercas! Lleváis jugando todo el día. Vamos, Frankie, juega con nosotras. Sí, prueba tú, Frankie. Puedes ir a por tu juguetito al despacho de la directora decapitada al salir de clase. ¡Oh, qué monstruo juego tan interesante! ¡Mira! Un nuevo récord. Lo más importante en el experimento, Emmerick, es no permitir nunca que el propano supere los 480 grados. ¡Gulia, tienes que ayudarme! Lo siento mucho, pero tenemos que detener esta epidemia. ¿Estás transmitiendo el virus a todos los ayataudes? ¡Monstruoso! No tengo la menor idea de qué significa, pero espero que funcione. Parece que se acabó la partida. ¡Eh! ¡Atención! Me he bajado otro monstruo juego. Es mejor aún que criaturas furibundas. Soy Spectra Von Der Gaze y esto es Crónicas de Monster High. Los institutos de hombres lobo y de vampiros están enemistados desde hace mil años. Podríamos decir que esa guerra acabó aquí, en Monster High. Y esta es su historia. Nos cambiamos a Monster High desde un instituto exclusivo de vampiros. No fue fácil. ¡Uh! ¡Apestas! A lo mejor deberíais usar agua y jabón en lugar de lameros. Quizá no mostramos demasiados modales. Los hombres lobo tampoco nos quedamos cortos. Ahora esto es nuestro territorio. ¿Entendido? Chupasangres. Con el ajo los vampiros se ponen histéricos. El ambiente estaba supercargado. El más mínimo incidente provocaba una guerra abierta. ¡Ah! ¡Una loba rabiosa! ¿Qué? Ya me has oído. Estos baños ahora son de las vampiresas. ¡Lado! ¡No puedes echarme! ¿Acabas de gruñirle a esta vampiresa? No olvides cuál es tu sitio o me encargaré yo de que te acuerdes. ¡Esto se acaba hoy! De hecho, no podemos seguir así. Hoy, en el gimnasio, al anochecer, tráete a todos los tuyos. Quien gane se queda con el instituto. Pero en Monster High la diversidad es el lazo que nos une. Y poniendo todos de nuestra parte, podemos vencer al verdadero enemigo. Los prejuicios. Soy Spectra Thunder Gaze. Y esto ha sido Crónicas de Monster High. Y por si sentís curiosidad, las relaciones entre licántropos y vampiros nunca han sido mejores. Claude, solo te he dicho que podías haberme llamado al menos una vez. No tenía cobertura en el bosque. Podías haber aullado. Como cada vez que ves el monstruo baloncesto cuando yo intento estudiar. Ahora huyo demasiado fuerte. Eres tan mono cuando te enfades. ¡Gracias!